delegado. Buenos días. Nos acompaña el médico José Arturo Contreras Pérez, también del equipo del delegado. La contadora Elizabeth Reyes Nolasco, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Oaxaca. El compañero César Aquino, secretario de organización también de nuestro partido, de nuestro comité ejecutivo. La maestra Elsa Martínez Luis, secretaria de finanzas del comité ejecutivo. La compañera Kenia Berenice, secretaria de jóvenes del partido. Asimismo, están los otros compañeros secretarios, el compañero Salvador García, el compañero Galino, el compañero Agustín Sosa, el compañero Jaime Pica, la compañera Flor del Comité Ejecutivo Estatal y su senador Manuel Jiménez Arango, secretario de comunicación de este mismo comité estatal. Enseguida le damos el uso de la palabra al compañero delegado Oscar Cantón Cetina, como ya dije, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el estado de Oaxaca. Adelante, delegado. Gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. En primer lugar, de verdad, una sincera disculpa por haberme reemplazado unos minutos. Muy buenos días a todos, a todas. De verdad, una sincera disculpa por haberme reemplazado unos minutos. Saludo con mucho afecto a todo el pueblo de Oaxaca, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y especialmente de su presidente Mario Delgado y de su secretaria general, Citrali Hernández. El hecho de que estén aquí es sumamente apreciado por nosotros, los que formamos parte de la estructura de Morena. Hay unos puntos que queríamos comentarles y también, por supuesto, estaríamos posteriormente para alguna pregunta, alguna inquietud. Gracias. El primer punto es acerca de la convocatoria que se emitió el 8 de noviembre de este año, acerca del proceso en el que el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, va a llevar a cabo para poder escoger quién será su candidata o su candidato al gobierno del Estado para las elecciones del próximo año. En esta convocatoria se observa en todas las cláusulas un gran respeto a la legalidad. Va a respetarse, por supuesto, lo que es la paridad de género. Se va a dar a conocer también, se da a conocer, las condiciones en las que actuamos con nuestros aliados, partidos aliados, como son el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Aquí se firma una carta compromiso que ya lo hicieron y se aceptaron en primera instancia a través del sistema en línea a 18 personas que aspiran a ser candidatos de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Se inscribieron tres mujeres y 15 hombres. De estas 18 personas, el Consejo Nacional de Morena ya decidió a cuatro nombres, dos mujeres y dos hombres, para que puedan participar en la encuesta que será realizada en próximos días. También se aclara en esta convocatoria que la Comisión Nacional de Elecciones podrá agregar previa valoración política, algún nombre más, para llevarlo a ese proceso de encuesta. Este, esta convocatoria también prevé de que tendrá que llevarse en todo momento un estricto cumplimiento de lo que marcan las leyes electorales, comenzando con la Constitución General de la República también, por supuesto, y lo que marcan los estatutos de Morena. hay fechas en el sentido de que será hasta el 15 de marzo del 2022 cuando se determinará quién será la candidata o el candidato de Morena para la gubernatura y estar en tiempo correspondiente para su registro legal. Habrá, entonces, toda una serie de procedimientos internos en los que llevará la batuta el Comité Ejecutivo Nacional básicamente a través de dos organismos, Comisión Nacional de Elecciones y Comisión Nacional de Encuestas. Antes, no hay ningún candidato, ninguna candidata de Morena al gobierno del Estado. Este es un procedimiento estatutario y se va a respetar en todo momento. No tenemos duda de que la cuarta transformación que lidera Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México, va a llegar a Oaxaca. Todas las tendencias de voto así lo indican y el pueblo de Oaxaca lo ratificó en la elección del 2021. Morena hará el mayor esfuerzo de transparencia y de democracia interna que jamás se haya practicado en ningún partido. Debo aclarar que la encuesta será hecha por el Comité Ejecutivo Nacional a través de su Comisión de Encuestas. Pero también habrá dos encuestas Espejo por dos empresas especializadas con el mayor prestigio posible en el país y que serán absolutamente con la misma metodología, los mismos días, exactamente en las mismas condiciones. Se va a dar a conocer el resultado de la encuesta de manera pública ante los representantes de las encuestadoras y del Comité Nacional. Morena confía plenamente en el pueblo de Oaxaca, de que con su sabiduría y con su experiencia en procesos electorales, reafirmará de que quiere transitar por una vía de desarrollo que hasta ahora le ha sido negado. Se van a acabar los casicazgos en Oaxaca. Oaxaca irá a una verdadera transformación y será del camino de Morena. Por eso, como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el Estado de Oaxaca, que encargo, que me honra muchísimo, les informo que se hará un seguimiento muy puntual de la conducta de todos los aspirantes. Y hago un llamado a la unidad, al respeto, a la tolerancia, para que Oaxaca tenga el gobierno que se merece. Lo peor para un partido político es la indisciplina, es lo que se le pudiera llamar la guerra sucia, y es la desunión. Bueno, estoy cierto que Morena vamos a dar una lección de democracia porque hay una guía democrática en Andrés Manuel López Obrador y que aquí Oaxaca va a iluminar, como lo iluminó hace muchas décadas, con un personaje de la historia nacional como Benito Juárez. Se va a actuar con prudencia, con serenidad, con talento, con patriotismo. Ese es el mensaje del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Convoco a mis compañeros y compañeras del Comité Estatal de Morena en Oaxaca para que su comportamiento sea verdaderamente imparcial, objetivo, y que no se inclinen por ningún aspirante. En caso de que tuvieran su corazoncito y quisieran demostrarlo, pueden solicitar licencia y con mucho gusto se les será aceptada para que hagan su tarea de proselitismo o de adhesión a alguna propuesta. De lo contrario, cualquiera que tenga un cargo en Morena, incluyéndome a mí, será sancionado por la Comisión de Honor, de Honestidad y Justicia. Sí, quiero precisar nuevamente dos cosas. Por último, de que los resultados de las encuestas van a ser inapelables. serán entonces la encuesta de Morena y dos encuestadoras más. ¿Y qué tan bien? ¿Y qué tan bien? Habrá la definición final de la candidatura de Morena después de haber establecido las negociaciones correspondientes con nuestros partidos aliados. Por eso, nos llevarán hasta el 15 de marzo, que será la fecha última para que Morena pueda tener el nombre de su candidato o de su candidata a la gubernatura. Es lo que quería comentarles y estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta o alguna. Hasta cuatro. Si me permiten para que establezcamos un orden quiero pedir al secretario de Comunicación a Manuel Jiménez que nos haga el favor de moderar y con mucho gusto contestaré todas las preguntas que dice. Han salido cuatro candidatos de Morena faltan los externos. Esto, cualquier externo uno, dos, tres, ¿pueden mover los cuatro que ya tienen? No. Los de Morena. No. ¿Serán adicionales a los cuatro que ya Morena decidió en su consejo? Redeyesca es la verdad de Oaxaca. En pasadas elecciones aquí en Morena hubo pésimas experiencias con relación a las encuestas. Generaron muchas divisiones en el partido, divisiones que aún permanecen y además acusando a Salomón Jara de haber impuesto a sus propios candidatos y manipulado las encuestas. ¿Cómo piensas solucionar esta situación? Porque no es un secreto a voces, es un hecho confirmado en medio de toda la militancia morenista y también el público que los observa. Bueno, ya acabo de explicar que la encuesta va a ser hecha por Morena a través de su Comisión Nacional de Encuestas. Que habrá dos encuestas espejo por compañías muy prestigiadas y que serán en las mismas circunstancias, es decir, la misma metodología en la misma fecha y el resultado va a ser público, va a ser dado a conocer de manera pública. Pero tanto la... Esa es la manera en que nosotros garantizamos que un instrumento de corte científico pueda ser totalmente objetivo. ¿Qué va a pasar con los candidatos que no fueron considerados en esta primera etapa y en esta selección de un segundo, uno, un nombre o dos por él estar considerados en esta etapa? Es lo que está considerando la Comisión Nacional de Elecciones. Puede agregar todavía la Comisión Nacional de Elecciones a uno, a dos más que pueden ser de los partidos aliados o del propio Morena de los que fueron registrados. Todavía habría esa posibilidad que sea resuelto. ¿Perdón? Sí, se va a asegurar la cuestión de la paridad. Delegado, este precandidato de unidad puede ser el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda. Todos tienen oportunidad igual en Morena. Acabo de decir que es un partido democrático y que todos los que se registraron estarán en la valoración de la Comisión Nacional de Elecciones. El compañero Luis Ramírez es una persona distinguida, miembro del gabinete presidencial, pero está compitiendo en igualdad de condiciones que cualquiera morenista e inclusive cualquier aspirante externo o de los partidos aliados. ¿Hasta cuándo tendrán para definir estos nombres? ¿Se pueden considerar incluso personas que no pasaron el primer registro? ¿Y qué van a hacer para vigilar que no haya una guerra interna o acusaciones como hemos ya visto? ¿Las van a sancionar o qué van a hacer en Morena? Sí, vamos a elegir, el Comité Nacional va a elegir los nombres unas horas antes de que se lleve a cabo la encuesta. Obviamente no puedo decirles la fecha de la encuesta porque ha habido aquí casos en Oaxaca y en otros lugares del país en donde ha habido algunos actos no adecuados cuando se da a conocer las encuestas, la fecha de las encuestas y preferimos que sea absolutamente esa información reservada pero tendrá que ser por supuesto unas horas antes de que se determine quiénes van en definitiva a la encuesta. Y perdón, y la segunda pregunta, la segunda pregunta, acabo de hacer una exhortación, una convocatoria a todos los que son aspirantes, a todos los simpatizantes, a todos los militantes de Morena. La unidad nos va a llevar el truco. El pueblo ya decidió desde ahora que Oaxaca debe ser gobernado por la cuarta transformación de Morena. Ahora queda en lo que es la parte de las dirigencias, de los militantes, un comportamiento democrático y estamos insistiendo en que haremos uso de todos los recursos legales que se contemplan en los estatutos para que quien viole esos preceptos sea sancionado y si se trata de aspirantes pueden perder hasta el registro que ya les otorgó el Consejo Nacional de Morena. señores los procesos electorales militares de Morena que han pedido que tienen todas las preferencias electorales y que hay que corresponder a la candidatura al gobierno del Estado del Estado como es el caso de Michoacán como es el caso de Michoacán resulta que finalmente no fueron electos y decidieron participar por otros partidos políticos ¿qué van a hacer en caso de que alguno de estos aspirantes que no queden igualmente con la candidatura de la candidatura decidan participar por otro partido político como valianza? Esa es una decisión muy particular que deberá tomar cada persona pero yo le recuerdo que Morena tiene ya una experiencia electoral probada y que por ejemplo en el anterior caso de Michoacán Cristóbal Arias decidió irse por otro partido y verdaderamente no tuvo ninguna oportunidad el mismo caso se dio sin mal no recuerdo en Zacatecas hay varios casos que han ilustrado que la fuerza es Morena y que la fuerza es Andrés Manuel López Moreno entonces yo confío en la sabiduría en lo que es el talento político natural del oaxaqueño de la oaxaqueña de que es mejor hacer unidad en Morena que todos ganemos comenzando por Oaxaca y por los estados de beneficio que llevarán los oaxaqueños las oaxaqueñas y consolidar la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador a los compañeros que se registren o que haga que sean militantes y se vayan a otros partidos para hacer campaña los expulsarían porque lo mismo dijeron en el proceso electoral pasado y no fueron expulsados a los que apoyaron a otros candidatos y otra dijo que el resultado de la encuesta sería público pero la metodología va las preguntas y todo va a ser público porque igual que dijo el compañero en Oaxaca en varios municipios tanto en Puebla también y otros estados demostraron que no hubo este proceso de encuestas así será será público y la metodología será pública también y todos los reactivos serán públicos después de haberse aplicado la encuesta aclaro no antes respecto a las expulsiones de los militantes que se vayan a apoyar a otros candidatos será ya que tome cartas en el asunto los órganos competentes del comité ejecutivo nacional dependiendo la gravedad del asunto dependiendo por supuesto las quejas que se presenten dependiendo de varias circunstancias pero en Morena hay un interés de que verdaderamente se premie la lealtad y el compromiso con la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador claro que no está permitido los estatutos lo prohíben y precisamente acabo de hacer mención de hecho se está exhortando a que todo mundo que tenga un cargo de elección en el partido tendrá que ser objetivo profesional y profundamente comprometido con Morena quien tenga una preferencia y quiera manifestarla tendrá que renunciar o solicitar licencia no se permitirá no se tolerará ninguna indisciplina en este sentido ¿qué criterio van a seleccionar a los nuevos aspirantes para convertirlos en futuros precandidatos qué criterio es el que van a escoger y puntualizando cuándo es la fecha en la que van a declarar al candidato de Morena oficialmente los criterios los tendrá y los está viendo la Comisión Nacional de Elecciones y tienen que ser con la idoneidad de la candidatura que Morena requiere para ganar esta gubernatura es decir honestidad lealtad al proyecto de la cuarta T la cercanía con la gente el haber tenido una experiencia probada que la gente pueda sentirse confiada hay muchos criterios pero básicamente todos tendrán que ser tomados en cuenta en la Comisión Nacional de Elecciones y la fecha insisto en la que habrá la fecha límite la máxima fecha es el 15 de marzo del 2022 porque Morena va a llevar a cabo su proceso interno de encuestas de valoración y tendrá que verse también lo que es el acuerdo con los partidos aliados de la coalición ¿Señor la declinación de algún candidato va a pesar a favor de él? Seguramente ayudará a la unidad si alguno declina para fortalecer a otro o simplemente para reconocer que no le dan los números y que apostaría a apoyar a Morena pero son decisiones totalmente individuales ¿Están parecidos en este proceso o hay factura en la Morena está absolutamente fuerte en Oaxaca a como esté en el país lo vimos en los resultados de las elecciones de junio de este año aquí en Oaxaca donde Oaxaca ganó la mayor parte de los puestos que estuvieron en disputa la popularidad del presidente de la república sigue en aumento en Oaxaca ronda alrededor del 70% y lo menciono porque siendo el referente número uno de Morena y de la cuarta transformación indiscutiblemente muestra un liderazgo de Morena en donde la gente está apoyando este proyecto hay expresiones en Morena que no hay que confundir expresiones de ruptura con expresiones democráticas todo mundo puede decir su preferencia así se ha dicho así se construyó Morena y se sigue construyendo lo que sí es cierto es que hay reglas ya para la elección de las candidaturas y son las que vienen en la convocatoria y en los estatutos y son las que estoy reiterando el día de hoy el proselitismo a ver el proselitismo que están haciendo ahorita a los aspirantes con qué recursos se hace va a ser vigilado por el viejo o a ti todavía no entra esa observación no ahora todavía tengo entendido que todavía no entrará en ese en ese capítulo sino hasta que ya sean denominados como pre-campañas Morena no había tenido pre-campañas pero a partir de ahora sí habrá pre-campañas porque hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral nulificó dos candidaturas a gobernadores y varias candidaturas más a presidentes municipales y diputados federales y diputados locales por eso de que ellos le llaman que sí hay pre-campaña entonces nosotros hemos decidido seguir el precepto de las pre-campañas pero por supuesto hasta que haya nombres registrados y avalados por la Comisión Nacional de Elecciones entonces ¿el recursos que están utilizando ahorita con qué están haciendo con su recurso propio o de Morena los aspirantes? Morena no está dando un solo peso para financiar campañas políticas o pre-campañas o aspiraciones son recursos de cada uno de los que lo está ejerciendo o de cada una de los que lo está ejerciendo ¿se va a garantizar que este proceso de selección sea transparente y democrático llegan en mejor la mejor posicionada? Sí esa es la pretensión mayor de Morena y de todos estoy seguro en Oaxaca y es la que ha impulsado el presidente y líder de la cuarta transformación entre Manuel López Obrador queremos que sea el proceso más transparente y más más democrático y más participativo en toda la historia de Oaxaca ¿se va a brindar que en manos estrellas no metan no se me escuche por ejemplo como el gobernador o personajes de gobierno del estado en esta designación de candidato? Estoy seguro que sí se va a evitar cualquier intromisión ajena pero el mejor vigilante va a ser el pueblo de Oaxaca estoy seguro que el pueblo de Oaxaca ya quiere en una renovación ya quiere una transformación en Oaxaca en el 2016 estuvo a punto de darse y ahora estoy seguro que se va a consolidar ¿qué están dando resultados a favor de la senadora Susana Jardes Bueno se están dando yo lo que conozco algunos resultados de sondeos o de encuestas que para Morena no tienen ninguna validez ahora pueden haber expresiones de los que deseen están los medios de comunicación también incluidos pero eso no alterará lo que es la voluntad popular el pueblo de Oaxaca y más los militantes y simpatizantes de Morena están muy maduros y están muy politizados estoy seguro que no se dejarán manipular por cualquier juego ese que se da en las redes sociales sobre todo o en algunos medios de comunicación no hay no hay tiempo ya para sorpresas en Oaxaca así que serán precisamente encuestas y los mecanismos de evaluación de la Comisión Nacional de Elecciones quienes determinarán la candidatura a la gubernatura de Morena en Oaxaca considerando los nombres de los aspirantes que están en los demás estados ¿qué probabilidad hay de que en Oaxaca vaya una mujer? la misma probabilidad tiene un hombre por eso no se determinó aquí el género lo va a determinar el pueblo de Oaxaca a través de las encuestas aquí afortunadamente y cada día más en el país la equidad de género es una realidad por lo tanto estamos en igualdad de circunstancias el mismo Consejo Nacional de Morena se pronunció así con dos mujeres y dos hombres a pesar de que el registro había sido solo de tres mujeres y quince hombres esa es la mayor muestra de que en Morena la equidad de género si está presente en todos sus actos ¿por qué la Secretaría General del Partido está apoyando abiertamente a la Secretaría de Género? yo estoy seguro que a partir de este momento todo el Comité Estatal va a tener una conducta que tendrá que ser ejemplar en cuanto a la imparcialidad a la objetividad y a la legalidad y que nadie va a poderse manifestar por un aspirante si forma parte del Comité Estatal o forma parte de algún órgano de decisión del Comité Nacional será sancionado de inmediato ¿por qué no vemos al dirigente de estatal aquí? porque hoy cumple 15 años su hija y tenía un compromiso familiar que me dijo le impedía estar en este momento ¿con el fraque a los morenistas del Estado de Oaxaca? pues yo soy tabasqueno y yo comparto el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador Oaxaca ha dado elecciones de democracia y de lucha de movimientos sociales a todo el país estamos seguros que Oaxaca va a ser parte de la consolidación y de la continuidad de la cuarta transformación más allá del 2024 que aquí los oaxaqueños y las oaxaqueñas escogerán candidata o candidato a la gubernatura que va a triunfar y va a triunfar de manera arrolladora el pueblo de Oaxaca ya votó ya decidió que sea morena ahora competa nosotros hacerlo así que el ofrecimiento del comité que contuvo nacional es que será garante que esta voluntad democrática sea respetada y no permitiremos ninguna interferencia ajena hablo del gobierno del Estado o hablo de cualquier otro organismo o de cualquier persona esto va en serio la democracia en Oaxaca se va a llevar a cabo con toda con toda seguridad bueno pues muchísimas gracias muchas gracias agradecemos a todos los representantes de los medios de comunicación